Una masiva peregrinación protagonizaron los granmenses para honrar a quienes dieron su vida por la causa libertaria de otros pueblos hermanos. En la Operación Tributo, conocida así desde 1989, en señal de respeto a los caídos en misiones internacionalistas, cientos de pobladores marcharon hasta la necrópolis de Bayamo, colocaron ofrendas y les rindieron honores junto a sus familiares y a las autoridades de la provincia. Durante la ceremonia solemne, donde participó el héroe de la República de Cuba y héroe de Cangamba, Fidencio González Peraza, y el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, los estudiantes convocaban a su generación a dar continuidad al proceso revolucionario que forjaron aquellos mártires. Nosotros tenemos el deber histórico de no dejar morir ese legado y cumplirlo. Para ello se requiere que todos estemos a la misma altura de las generaciones de patriotas que lo dieron todo y nunca pensaron de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Por el ímpetu y bravura con que enfrentó al enemigo y por su talla como hombre integral, Antonio Maceo pasó a la historia como el titán de bronce. Hoy el pueblo cubano protagoniza cada año la solemne Operación Tributo. En el día que coincide con la desaparición física del mayor general del ejército libertador, Antonio Maceo Grajales, y su ayudante Panchito Gómez Toro, los presentes daban muestra de respeto a la historia. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.